En los últimos 40 años, República Dominicana ha sido un caso de éxito. Hasta la pandemia, el país crecía rápido y la pobreza y la desigualdad se estaban reduciendo. Muchos dominicanos buscaron oportunidades en las ciudades. Sin embargo, éstas crecieron de forma desordenada, con insuficientes servicios y alto riesgo de desastres. Ya se ha conformado este conversatorio, este panel. Nuestros invitados ya están dispuestos y les cedo la palabra entonces al moderador, al director Eric Torrejo, con este conversatorio a continuación. Lo que vamos a tener ahora es una conversación. Tenemos una serie de preguntas y una serie de preguntas orientadas a este perfil de cada uno de los expositores. Y quisiera iniciar por nuestra senadora Farideh Raful y señalar lo siguiente. Ya tenemos 22 años de cuando se aprobó la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esa ley se mencionaba todo el tema de ordenamiento territorial. Y hasta el momento no contamos con una ley. Sin embargo, como muy bien se ha señalado, existe una comisión bicameral que usted preside. Y lo que quisiéramos es para edificación de todos, saber en qué momento se encuentra el proceso de aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en este panel compartiendo con profesionales de la talla de Domingo. Y con Eric, que él no lo dice, pero me ha enseñado en estos dos años todo, o gran parte de lo que sé, acerca del ordenamiento territorial y del proyecto de ley que nos tocó estudiar desde que fue designada la comisión bicameral que presidimos. Hay que recordar que la comisión bicameral la componen diputados y senadores y que cuando una cámara la conforma, la preside. Entonces, en este caso la preside el Senado de la República en la persona de quien les habla. Hemos agotado un camino de dos años de manera, yo creo que bastante exitosa, donde hemos estudiado artículo por artículo, donde hemos abierto las puertas del Congreso Nacional a todos los sectores que han querido opinar, que han querido estar dentro de la comisión, que han querido manifestar sus inquietudes, hacer sus observaciones, sus críticas, sus oposiciones. Hemos escuchado y hemos también recibido comunicaciones que hemos trabajado en la comisión, que la comisión ha conocido y que ha tomado en cuenta muchas de ellas y otras no. Porque al final, ustedes saben que este ejercicio democrático dentro de la comisión bicameral se da, pero la decisión final la toman los congresistas que componen esa comisión y posteriormente ambas cámaras, cuando es llevado al hemiciclo. Ya nosotros hemos agotado la parte de recibir todos los sectores. Hemos aprobado en un 90% el articulado de la ley con modificaciones al proyecto original. Nos hemos reunido con distintos sectores también gubernamentales, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Turismo, con personalidades del sector privado, municipalistas. Y ya estamos abocándonos este fin de semana a un retiro que haremos el próximo viernes y sábado para terminar de aprobar todo y de consolidar lo que la comisión había aprobado. Y si hay alguna observación por parte de algunos de los miembros de la comisión, pues evaluarla con la finalidad de rendir un informe favorable al proyecto de ley de ordenamiento territorial la próxima semana o este mismo fin de semana, si Dios lo permite. De ser así, entonces ya con un informe favorable, lo que procede inmediatamente con las modificaciones hechas por la comisión y aprobándose este fin de semana, es someter ante el Senado de la República en primera instancia, que le decía a Domingo, que me decía, va por la Cámara, va por el Senado. Por el Senado, porque el Senado preside la comisión. Entonces, se presentaría el informe la semana entrante o la de arriba en la próxima sesión para conocerlo, para dar lectura, finalmente aprobarlo en primera y segunda lectura. Ese proceso podría tardar tres o dos semanas para ser remitido a la Cámara de Diputados que tendrá que hacer lo propio que nosotros haríamos en el Senado de la República. La intención y la voluntad nuestra es que haya una ley de ordenamiento territorial, y así también lo ha manifestado el Presidente de la República, antes del término de esta legislatura que concluye a finales del mes de julio. Excelente. Con la buena existencia de que ya senadores y diputados lo han visto, lo han conocido, y esto permitirá agilizar, de manera que es el momento en que más cerca estamos de contar con una ley de ordenamiento territorial en el país. Yo creo que se merece un aplauso eso. ¿Qué ustedes dicen? Dos años, dos años bajados. Domingo Matías, Viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Ante la eventual aprobación de la ley de ordenamiento, como muy bien señala la senadora, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector del ordenamiento territorial. Entonces, la pregunta específica sería, ¿cuál sería el rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la aplicación e implementación de la ley de ordenamiento territorial? Tremendísima pregunta. ¿Cuánto cuesta la ley? ¿Cuánto cuesta la aplicación de la ley de ordenamiento territorial? Es una agarrantísima pregunta. ¿Quiénes se implican en la ejecución de esta ley? Ahora bien, quisiera decir que no hemos estado esperando la ley para hacer cosas. Hemos estado haciendo mucho trabajo en los territorios. Estamos trabajando en Santiago con los límites urbanos y los límites territoriales. Estamos trabajando la metodología urbano-rural, que en República Dominicana no está clara. Lo que es lo urbano y lo que es rural en términos legales. Estamos acompañando y fortaleciendo gobiernos locales en sus oficinas de planeamiento urbano, que a fin de cuentas son las estructuras que van a gestionar la escala de la planificación del plan de ordenamiento territorial municipal. Tenemos el diagnóstico del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, del PENOC, que es la escala superior, sobre la cual se van a direccionar todas las políticas hacia las escalas inferiores, como la región y los municipios de República Dominicana. Estamos promoviendo procesos de coordinación fuerte con la Liga Municipal Dominicana, con la Federación Dominicana de Municipios, con la Asociación Dominicana de Regidores. Tenemos una fuerte coordinación con el Instituto Geográfico Nacional para todos los temas de cartografía y para el establecimiento de los propios límites urbanos y territoriales, que donde quiera que vamos aparece el problema de los límites urbanos. No hay territorio donde llegamos que no manifiesten que es necesario regular eso, porque el imaginario social ve el territorio, su frontera de una manera y la ley lo ve de otra. Entonces, ¿cómo conciliar el imaginario social con lo que dice la ley? Por otro lado, estamos definiendo el Plan Nacional, ERI, para la aplicación de la ley. Y eso está encabezado por el Ministro de una Comisión Técnica del Ministerio, que ha definido ese plan. Lo vamos a lanzar posteriormente a la sociedad, a la cooperación. Necesitamos mucho apoyo para la aplicación de esta ley. El estudio interesante de la expansión urbana y la ley no va a resolver a corto plazo el tema de la expansión urbana. Es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos locales que, a fin de cuentas, son los responsables de definir y aprobar las normativas. No es el MEPI. El MEPI tiene su competencia en la escala nacional y la escala regional. No así en el uso de suelo municipal, que es una competencia del municipio. Pero sí nosotros tenemos que intervenir en el fortalecimiento institucional de esa estructura del gobierno local para que 158 municipios puedan disponer de esos planes de ordenamiento. Pero hay un problema también, como decía el Ministro. El picadillo territorial que tenemos, la atomización territorial de 158 municipios y 235 distritos municipales, tenemos que aportar, proyectar hacia la regulación. Estamos también, para concluir, porque me condenaría Mercedes, trabajando el tema de gestión de riesgo. Hemos definido un conjunto de indicadores de vulnerabilidad. No puede haber ordenamiento territorial sin considerar el tema de la gestión de riesgo, de desastre y de cambio climático en República Dominicana. Hay muchos estudios que tenemos, hay instrumentos que hemos definido, estamos desarrollando una plataforma de la gestión prospectiva, de riesgo de desastre. Hemos estado, vamos a lanzar próximamente el sistema de registro de daño, que es un sistema automatizado donde la sociedad dominicana podrá ver en línea cuáles son los daños que han provocado los fenómenos naturales y a cuánto asciende el daño por el impacto de esos fenómenos naturales. Hay que evitar seguir con una expansión urbana que lo que carga es muro de concreto, sin sostenibilidad, sin una visión de cohesión social. La expansión urbana, muy bien lo dice el estudio, no ha construido necesariamente calidad de vida. La calidad del empleo, la calidad de la vivienda, el espacio vivido, el espacio público de calidad, el tema de la movilidad urbana, que es un gravísimo problema que tenemos en nuestra ciudad y que día por día la gente lo sufre. La expansión urbana hay que regularla y regular también lo que existe. Y ahí andamos en ese camino, de manera que el compromiso y los desfasivos que tenemos no podemos abordarlo solo. Nadie puede solo. Esto tiene que ser un compromiso país, un compromiso político de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias, 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 Domingo. Como muy bien el estudio lo señalaba, uno de los sectores más dinámicos, pujantes y de mayor generación del pleo es el sector turístico. Y durante años ha existido esta incongruencia en que el Ministerio de Turismo planifica y desarrolla perfectos proyectos turísticos, pero todo el entorno, entonces no es lo que le augura lo mejor para ese proyecto. Entonces, para Chaney, que es la responsable de esa parte del Ministerio de Turismo, la pregunta es, ¿de qué manera se podría garantizar el ordenamiento territorial del destino más allá del proyecto turístico? Sí, bien, buenos días. Gracias, Eric, por la pregunta. Y también me uno el saludo, ¿verdad?, de todos los aquí presentes. Y para mí es un honor compartir el escenario con la senadora y con el viceministro y, por supuesto, contigo, Eric. Felicito, ¿verdad?, por la conclusión del proyecto. Lo conocí en la primera visita que hizo al país cuando estaba en la alcaldía y para mí es una conexión personal porque de los proyectos que me conectó con amigos de cuando sé a mi maestría en Illinois. Y eso siempre es como una experiencia linda, que gente que tú conoces de otros países, en otro país, de repente le encuentro trabajando en el tuyo y, sobre todo, sabe que ya tuvo un final feliz. Porque aunque las noticias, ¿verdad?, son retos de mucho trabajo que no queda por delante a nivel profesional y como Estado, al final yo lo veo como oportunidad de verdad y ya enfocándose en ese preciso que no toca ejecutar. Para responder específicamente a tu pregunta, Eric, ahí yo diría que el real proyecto turístico es precisamente la planificación de los destinos dentro de la política pública y todos los esfuerzos que estamos hablando hoy. Ya del marco legislativo, ¿verdad?, que ya la senadora decía que próximamente, ¿verdad?, ya tendremos una ley por la cual guiar los próximos pasos y también con las instituciones como MEPID, ¿verdad?, que está encargada de pensar en la región, que es una escala muy parecida a la que se debe de pensar el destino turístico y ahí yo veo mucha sinergia. Cabe aclarar, conceptualmente, cuando uno habla de un plan de ordenamiento territorial turístico, para mí es súper interesante verlo como un medio. O sea, es casi una excusa para pensar el territorio, empujar esos déficits de infraestructura e indicadores de habitabilidad que realmente se pueden formalizar, ¿verdad?, bajo la proyección a futuro de que tú ahí vas a recibir inversión privada para consolidar ese eje de desarrollo, ¿verdad?, que se ha decidido ya como política pública de hace muchos años, que es el turismo. O sea, que de esa óptica es interesante no verlo como un sector aparte, sino precisamente es, y eso se dice mucho, que un país es más turístico cuando es más habitable. Y eso es así. Y entonces, en ese sentido, si tú lo piensas de esa óptica, realmente la planificación de un destino no debe de ser diferente a una planificación que eleve los niveles de calidad y que nos ayude a empujar ese déficit de infraestructura sanitario, de agua potable, de conservación paisajística, que todos sabemos y por lo que veo en el estudio, se delineó y salió muy claramente. Gracias, gracias, Chane. Y pasando directamente a Domingo, ahí que está justo al ladito, es importante como ente rector, como implementador, como lo que tú decías, que debe dar seguimiento a todo esto, cómo desde el Ministerio de Economía se fomentará la participación de todos los actores, sin excluir en el diseño, en la consulta, en la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial, ¿cómo se puede fomentar esa participación? Yo terminaba diciendo que solo nadie puede. Nosotros, desde el Ministerio, nos hemos concentrado mucho con el impulso de los consejos de desarrollo, los consejos de desarrollo provincial y los consejos de desarrollo municipal. Incluso decimos que no hay antecedente en la administración pública de República Dominicana en la constitución de los 31 consejos de desarrollo provincial, donde convergen sector privado, sector público, el sector privado, gobiernos locales y gobierno nacional, la gobernadora o preside, son parte, los senadores, los diputados y la sociedad civil. Pero en la escala municipal es el mismo esquema, salvo diputados, senadores y gobernadoras. En ese esquema del consejo participan estos sectores. Y en la propia ley, la ley, en el proyecto de ley de ordenamiento territorial, está previsto la participación de todos los sectores sociales, económicos o políticos del territorio. Es nuestro compromiso en el diseño del reglamento de la ley, establecer cómo esa estructura de participación territorial interviene en el modelo de participación social. Incluso en Colombia, recuerdo, en el municipio de Chía, declararon no legal el plan de ordenamiento territorial porque no hubo participación social. Entonces, nosotros tenemos que evitar que los proyectos, los planes municipales de ordenamiento sean declarados no legal por la ausencia de participación social que está contenida en la propia ley. Nosotros tenemos los instrumentos, vamos a ver lo del reglamento, para darle más fuerza porque el programa de gobierno del presidente también establece el poder ciudadano. Son mecanismos democráticos que uno busca para buscar un consenso al final y tratar de impactar a la población y al ordenamiento que se supone debe existir por mandato constitucional y para la mejor planificación del territorio en toda su extensión. Entonces, sí, obviamente parte de los temas es la inversión pública y la inversión privada. Bueno, me va, en un momento, a mí me gusta mucho una frase que me dijo un gran amigo mío hace mucho tiempo, el ordenamiento territorial no es democrático. Cuando hay una ley de ordenamiento territorial hay una imposición del Estado Dominicano que te va a marcar los parámetros de cómo se va a trabajar y cómo se va a hacer una inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que garantizar la ley? ¿Qué es el marco conceptual sobre el cual se va a hacer todo el desarrollo? La ley lo que tiene que garantizar es precisamente lo que decía Domingo, que haya una coherencia intersectorial para la definición de la planificación de ese territorio y que donde esa inversión privada no se vea afectada porque a pesar de que tenga normas específicas de cumplimiento no vaya a estar sujeta a arbitrariedades que se dan ahora mismo donde no tenemos ninguna norma general para nadie y donde sabemos lo que pasa, no voy a entrar en acusaciones porque me estoy moderando, soy una persona moderada ya, claro, para garantizar que la ley salga, donde todos sabemos lo que pasa en el territorio cuando va a una inversión privada o cuando el Estado quiera intervenir a qué se exponen los inversionistas y qué tipo de manejo se dan desde el territorio de las personas que tienen el mandato constitucional o las entidades para poder dar los permisos. Entonces nosotros en este proyecto lo que estamos es garantizando primero algo que se introdujo, que no estaba en el proyecto original que conocimos y que Erick conoce muy bien dentro de las discusiones que teníamos, era hay que establecer un criterio y un parámetro para las inversiones que se van a hacer no sean objeto de arbitrariedades que estén sujetas a lo que quiera cualquiera en cualquier momento para poder garantizarlas. Tenemos que garantizar que la inversión pública que se haga sea también coherente con esa planificación. El tema que decía Domingo de que tengamos un plan nacional de ordenamiento territorial, pero también tenemos los planes regionales que se están diseñando a través del Ministerio de Economía y Desarrollo. También tendremos los planes de ordenamiento municipales que van a ser los que se van a estructurar a partir de la entrada en esta ley en un periodo de tiempo y que va a tener un acompañamiento del organismo rector que va a partir de normas ITSU también para poder diseñar el plan. No es que van a entrar al territorio y van a decir esto es, vamos a calificar el suelo, a clasificar en urbano, urbanizable y no urbanizable, porque nos da la gana. No, porque tenemos una carencia donde no sabemos ni siquiera cuáles son los límites de nuestro territorio. Para hacer el plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional se pasó mucho trabajo tratando de identificar cuál es el límite real del Distrito Nacional. Y bueno, Chanea sabrá más que yo, no sé si al final quedamos muy claros de cuáles son los límites del Distrito. Pero si usted se va, por ejemplo, a municipios que tienen 15, 12 distritos municipales, definir todo el territorio es un gran dolor de cabeza, porque impera una realidad en una parte que no impera en la otra. Entonces se va a hacer una inversión en uno de los distritos y entonces municipios... Es algo muy complejo. Y lo que queremos es que esta ley venga a cohesionar, a marcar parámetros donde se garantice normas claras para la inversión privada y la inversión pública. ¿Todo en pro de qué? En pro de la sostenibilidad y no necesariamente ambiental del territorio. En todos los ámbitos. En el sector turístico. En el sector de seguridad alimentaria. Cuando nosotros vayamos ya a clasificar el suelo, bueno, mira, es un suelo que tiene vocación agrícola y se está definiendo así en este plan de ordenamiento territorial. Cuando lo hagamos desde el punto de vista sanitario también, en cuáles lugares nosotros tenemos la oportunidad de poder tener centros sanitarios con seguridad para los ciudadanos que viven allí. Eso es lo que viene a ser esta ley. Y en ese marco yo creo que es imprescindible que una vez aprobada todos nos involucremos con el proceso que sigue a la ley. Porque la ley no viene, no es la panacea ni lo que va a resolver todo. La ley inicia un proceso que tiene que darse de manera mancomunada con todos los sectores con los que hemos llegado a acuerdo para aprobar la ley. Así con el sector vivienda, con el sector privado, pero que también con el sector vivienda, el sector público. O sea, es todo, yo creo que es más que nada una garantía para esa inversión pública, privada, con normas claras, que la ley va a introducir una vez se apruebe. Muchas gracias. Bueno, la experiencia acumulada por la senadora la ha convertido en una especialista del tema. Mencionó cosas ahí que mucha gente no sabe, pero es parte de lo que tiene el marco legal y las normas excesivas. Sí. Así es. Bueno, finalmente, y esto es una pregunta dirigida a Chaney, como arquitecta planificadora de mucho tiempo, estuvo en el Distrito Nacional, ahora en su rol en el DPP de Turismo, y conversamos aquí antes cuando el ministro hablaba y le comentaba a Chaney, Chaney, ¿cuánto tiempo hablando del territorio? Y bueno, ya el territorio se hace más evidente, porque antes estaba invisible. Entonces, Chaney, por ese conocimiento, bueno, de lo que has vivido, de lo que has pasado, ¿qué retos piensas tú? Encontraremos durante la implementación del nuevo marco legal, o del marco legal, porque nunca hemos tenido marco legal para el ordenamiento territorial y uso de sol aquí en la República Dominicana. Gracias por la pregunta. Voy a alinearme a la energía de Farid y me voy a mantener moderada y positiva con la respuesta de la pregunta. No, los retos yo creo que lo hemos estado conversando ya, y van a ser muchos. Empezando con un tema que a mí siempre me ha preocupado y ocupado, que es el tema de la cartografía y de la data, que he tratado de hacer mi aporte desde la academia, molestando muchísimo a Rafael Yunén, cuando se me ocurrió inventar una materia de cartografía, que bueno, salió lo que salió, y que yo de verdad creo que si hubiese permanecido, si hubiese reflejado en la gestión pública. Porque también otro reto es la preparación del recurso humano, que tiene que llevar a cabo esos ciento y pico de planes de ordenamiento territorial a la escala de municipios, y que todos sabemos que no contamos con ese capital humano ahora mismo. O sea, una cosa que Don Bolívar haga un esfuerzo olímpico por tener esa entrega, que ya le tiraron su presión ahí lo antes posible, y otra es que la reciba una persona que la pueda ir actualizando con los recursos propios de actualización, que lo diagnostique adecuadamente, que los interprete adecuadamente, si ahí es un recurso humano especializado que la verdad es que no tenemos. Y otro es que se convierta en los planes estratégicos, la ordenanza que realmente necesitamos para que ese sueño del marco legal se convierta en cosas tangibles, que a nivel institucional y del sector privado se puedan manejar. O sea, que eso es un reto muy pragmático que pongo sobre la mesa. Pero quizá lo más importante que vamos a decir hoy, yo creo que el ministro empezó diciéndole, y recuerdo que cuando conocí a Domingo se lo mencionaba casi como broma, que quien fundó y conceptualizó este ministerio se lo tuvo muy claro, y es que el desarrollo es economía más planificación del territorio, eso es así. Y para mí también ahí radica el segundo reto, y es que la política económica, incluso financiera, a sabiendo la verdad que pertenecemos a un mundo globalizado y capitalista, pero que esas estrategias realmente internalicen el impacto que tiene en el territorio, y no solamente a nivel ambiental, como decía Farid, sino en términos sociales, económicos, incluso de identidad como nación, que no nos desvirtúen el tiempo de quiénes somos y qué es lo que tenemos. O sea, que eso es un reto fundamental, que yo lo vivo, ¿verdad, Díaz? Y es que esa política que en una mesa se elabora, porque vemos que hay un mercado, porque hay un interés, realmente vayan de la mano con ese diagnóstico, con ese entendimiento del territorio que tenemos, para que realmente sea un impacto positivo, incluso económico, en el tiempo. Y tercero, es el pensamiento a largo plazo. Yo escuché, no recuerdo el nombre ahora, un político español diciendo que a América Latina lo que le urge es pensamiento a largo plazo, es verdad. O sea, la planificación en el presente, y creo que una vez el mismo Junín Ketek elaboró algo como súper articulado, en ese sentido, que uno siempre hay que ir proyectando a futuro. Todos los que estamos de este lado sabemos que es un sueño colectivo a futuro, pero entendiendo muy bien el presente, o lo mejor posible el presente. Y en ese sentido se hace muy importante a largo plazo y que las instituciones queden fortalecidas y estructuradas de una manera que, tú decías que yo soy la responsable, te iba a decir, bromeando, pero por un par de años. O sea, después, ¿verdad? Quien venga, la idea es que se monte en el tren y que las instituciones no dependan de personas o políticas públicas o programas especiales para que esto suceda, sobre todo si lo vamos a asumir en serio, que ya nos urge asumirlo en serio. Gracias, gracias, Chané. Bueno, yo creo que un hilo conductor de lo que han expresado los panelistas ha sido una de las sedes, que era coordinar. Todos han hablado de que no se hace solo, no es una institución que lo hace solo, hay un sistema que trabaja alrededor de esto. Yo creo que la sed de construir el marco normativo, la senadora lo ha asumido de manera muy eficiente y como muy bien mencionado, Domingo, nos corresponde otra normativa a partir de esa que debe de continuar. Y el conectar, que era la última sed, los elementos vinculantes entre sector público y sector privado, entes de desarrollo productivo como el de turismo son claves y fundamentales en esto. Así que agradecerle a los panelistas, un aplauso para ellos, por favor. Y seguimos el debate entonces. Gracias. 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 Gracias.